¡Hola amigos de Vida Divina! Nos encontramos con Freddy. Freddy es el representante de Felifibras. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Katy. ¿Cómo estás? Bienvenida al stand de Felifibras, aquí en la feria de Expo Deco. Gracias, Freddy. Freddy, cuéntanos un poco acerca de los productos que Felifibra nos ofrece. Mira, Katy, te comento. Para esta ocasión, Felifibras, siempre pensando en la modernidad, en la salud y en el diseño para el baño de nuestros queridos clientes, hemos diseñado esta bañera minimalista, que tiene una medida de metro ochenta por metro veinte y tiene pues el sistema de cromoterapia, que es un sistema de relajación visual, tiene el sistema de hidromasaje con chorros verticales y tiene también el sistema de burbujas, que sale del piso hacia arriba. Y como complemento, tiene una ducha teléfono para poder enjuagarse a la hora de salir del baño de hidromasaje y también tiene un televisor que pues le va a ayudar a nuestros clientes a desestresarse más, ¿no? Ya que cuando estén tomando su baño de hidromasaje, pueden prender su televisor y ver pues su novela o su deporte favorito, ¿no? Qué bueno. Cuéntame, ¿el televisor también se puede conectar al cable o al DVD? Claro, Katy, esto tiene una conexión para que usted lo pueda conectar al cable y también al DVD y ver películas de su gusto, ¿no? Me cuentan que Felifibras tiene veinte años en el mercado. Sí, como te comentaba, Felifibras ya tiene más de veinte años en el mercado, fabricando no solamente bañeras con hidromasaje, sino también fabricamos tinas de baño, fabricamos tableros para baño, piscinas con sistema de nada contra corriente y también fabricamos cabinas con ducha con sauna. Cuéntanos, aquí en el stand, aparte de esta tina que nos brinda masajes, ¿qué otros productos nos ofrece Felifibras? Mire, Felifibras, ahora también innovando, estamos fabricando cabinas con cámara seca. A ver, vamos a entrar al sauna, ¿te parece? Para que me puedas enseñar mejor. Ahí estamos. Qué lindo está. A ver, Freddy, ahora sí, cuéntame. Sí, ahora, como te comentaba, Felifibras, innovando siempre, estamos fabricando cabinas con cámara seca, con una nueva tendencia de mezclar lo que es piedra con madera, para que usted pueda tener una mejor vista y sentirse más cómodo en su baño de sauna seca. Cuéntanos, aquí veo un par de accesorios. ¿Esta tina pequeña nos serviría para...? Esto es un recipiente en el cual usted puede tener hierbas con agua. ¿Para qué? Para poder agarrar y echarlo en la resistencia de piedras, para que usted a la hora de tomar su baño seco sea más natural el aroma, ¿no? Y también, como novedad, estamos poniendo en nuestras cámaras secas una mesita que le sirve para poner su, como usted verá, su vino, sus copas, para que pueda tener un momento más relajante al lado de su esposa o de la compañía que tenga, ¿no? Definitivamente un momento súper relajante y qué mejor si es en una muy buena compañía. ¿Dónde podemos encontrar a Felifibras? Dime los lugares de puntos de venta y también su número de teléfono para que la gente pueda contactarte. Ok, Katy, mira, para todos nuestros clientes nos pueden ubicar en la avenida Tomás Marzano 527 o llamar a nuestros teléfonos al 359-3010 o al 226-7350. Estamos ahí gustosos para atenderlos y ofrecerles todos nuestros productos. Muchas gracias, Fred. Y bueno, nosotros mientras continuamos el recorrido de Vida Divina, yo voy a disfrutar tanto del sauna como de la bañera. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!